¡Y listo! He de hacer honor a mi puesto. ¡Muy bien! ¡No lo olvidéis! ¡Sois Doffensmith! ¡Sin artilugios, sin atención, sin alarmas! ¡Oh, retuercas! ¡Es usted el Dr. Doffensmith, en nuestra fábrica! ¡Oh, retuercas! ¡Es usted el Dr. Doffensmith, en nuestra fábrica! Bueno, Dr. Doffensmith, Dr. Doffensmith, les voy a enseñar la fábrica. ¡Síganme! Este es nuestro blaster, nuestro robot básico. Es para mantener al populacho a raya. Este es el modelo en materia oscura. Gusta mucho a los niños. Y aquí... Bueno, debajo de esto ya sabe lo que hay. ¿Lo pediste tú? No voy a perder el tiempo con explicaciones. Pero no hace falta decir lo bien que rinden estos prototipos. Te gustarán, vamos a empezar a producirlos en serie. ¿Qué te parece si te enseño el resto de la fábrica? Por favor, no se aleje de mí, Dr. Doffensmith. ¿Puede pisar esta alfombra de descontaminación? ¡Eh! ¡Tú no eres Doffensmith! ¡Tú no eres Doffensmith! ¡Socorro! ¡No! 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 ¿Qué es todo eso? No sirve para nada tener todo este montón de chatarra en medio de una pasarela. Quizá hayan escrito mal el guión. ¡Poner en marcha esa cinta transportadora! ¡Os ayudará a cruzar el vacío! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Grande! ¡Grande! ¡Eso es! ¡Una bola explosiva! ¡Bola múltiple! 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 ¡Gracias! ¡Grande! ¡Una bola explosiva! ¡Una bola explosiva! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Bola múltiple! ¡Grande! ¡Bola múltiple! ¡Eso es! ¡Grande! ¡Bola múltiple! ¡Bola múltiple!